Lo que está sucediendo con las boticas populares o la farmacia del pueblo. En el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, por lo menos, eso se encontraba. Pero que en el día de hoy me hayan llamado personas para hablarme de que esos medicamentos que son para la diabetes y la hipertensión no están apareciendo. Pero que no están apareciendo en la farmacia del pueblo o botica popular. Ni en la de los hospitales, ni en la que están ubicada en algunos sectores del país. Específicamente Santiago y el Cibao. Quisiéramos saber qué es lo que está pasando. Que alguien diga por qué cuando la gente va a buscar esos medicamentos no lo encuentra. Y son medicamentos caros para personas que son de bajos recursos y que necesitan que se les resuelva el problema. El dinero tiene que estar llegando a esa institución. Pero no solamente llegando a la institución. Debe de estarse comprando el medicamento. Y el medicamento tiene que estar llegando a la farmacia del pueblo o las boticas populares. Y por ende deberían conseguirlo los que lo están necesitando. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Que el señor presidente de la República investigue qué es lo que está pasando con eso. Y que se resuelva. Y que se resuelva. Debo tocar otro tema en el día de hoy a través de este programa Comentando Sin Miedo. Ya le toqué el problema del desayuno escolar, el caso de la delincuencia y el tema que tiene que ver con los medicamentos en las farmacias del pueblo. Brevemente, quiero decir lo siguiente. ¿Qué ha pasado con el caso del supuesto desfalco de 1.3 millones de pesos en el Hospital Municipal de Licea y Almedio? Nadie va a hablar definitivamente. Nos van a dejar con la duda. Vamos a tener los medios de comunicación que seguir especulando. ¿Por qué no ha salido nadie de los empleados públicos que laboran en el hospital ni en la regional de Santiago que le corresponde del Ministerio de Salud? Decir qué fue lo que sucedió en el Hospital de Licea y Almedio. ¿Desapareció el 1.3 millones de pesos o no desapareció? ¿Quiénes son los responsables de la desaparición de ese 1.3 millones de pesos? ¿Quiénes están siendo investigados hasta el momento en ese lugar? ¿O quiénes van a ser investigados? ¿Cuáles de nuestras autoridades se han desplazado a ese lugar para investigar lo que se ha denunciado en los medios de comunicación? ¿Cuál de las autoridades, el Departamento de Relaciones Públicas del Hospital de Licea y Almedio, ¿cuándo van a salir a decirle al municipio de Licea y al país si es mentira o es verdad? ¿Por qué no ha salido la doctora Colón, directora del Hospital de Licea y Almedio, a decir si es mentira o es verdad? ¿Por qué no se ha aclarado lo de la especulación que nosotros estamos dando a conocer a través de este programa del supuesto desfalco de 1.3 millones de pesos? Pero 1.3 millones de pesos que supuestamente corresponden al cobro del seguro Senasa. ¿Por qué Senasa no ha dicho nada de ese rebuque que tienen en el Hospital de Licea? Según las informaciones que hemos recibido. ¿Cuándo se va a resolver esto? Esto es la pregunta que nosotros vamos a dejar en el aire y esperamos la respuesta de la directora del Hospital de Licea y Almedio, la doctora Colón, que debería decir si es mentira o es verdad. Y si es verdad, decir quienes están involucrados. Y si es mentira, ya se acabó el tema. Si es cierto que se realizó una auditoría al hospital, ¿quién tiene la auditoría en sus manos? ¿Quiénes son los responsables de todo esto? ¿Quiénes son los responsables de todos los que nos permiten? Para la auditoría al hospital de Licea y al encerraciones que se realizó una auditoría en las nuestras estas instalaciones, ¿cuénes son los responsables de cualquier persona? ¿Cuál es el trabajo que tiene una auditoría al hospital? Gracias.